¿Cómo están? Bienvenidos al Club de la Galaxia. ¿Qué gustan tus amigos? Hoy tendremos en el Club de la Galaxia a Alberto de Lucha Grecorromana. ¿Lucha Grecorromana aquí en el estudio? ¡Qué gusto! ¡Qué padrísimo! ¡Necho Reyes! Mi querido Jeje, Liz, Diego, tenemos otra sorpresota. ¿Se imaginan crear muñecos? Darle vida a un personaje desde las manitas hasta los ojos. Incluso hacerlo hablar. Pues estará con nosotros y también vamos a darle un fuerte aplauso a Leticia Albalaz que nos platicará de su taller de muñeco. ¡Bravo! ¡Bravo! Tenemos un programa genial, así es que queremos que se queden con nosotros durante esta media hora. Recuerden, lunes, miércoles y viernes de una de la tarde, de una treinta a dos de la tarde. Y queremos que también se comuniquen con nosotros. Tenemos un correo al cual ustedes pueden mandar sus videos de dos minutos, conversando, platicando, bailando, compartiendo algo que ustedes hagan. Y el correo es clubdelagalaxia.tv.mx. Y también pueden participar con nosotros aquí estando con una llamada al 2288-4235-00. Espero lo hayan invitado. Muy bien, muy bien dicho. Y bueno, también hoy tenemos una nueva integrante aquí de la familia del Club de la Galaxia. ¿Es La Cosa o cómo se llama, Diego? La Cosa. La Cosa, mira. Oye, y bueno, también ustedes pueden compartirnos todas las cosas que a ustedes les gustan a través de nuestras redes sociales. Recuerden mandarnos un video así de forma horizontal, no vertical, para que llene la pantalla de la televisión. Y hoy vamos a comenzar con un video que nos comparte Tamara López, que nos va a enseñar a hacer una carta muy especial de pollo en forma de huevo. Algo así muy extraño. ¿Pollo en forma de huevo? ¿Pollo en forma de huevo? ¿De qué se tratará? Pues vamos a ver. Vamos a ver. Así comenzamos el Club de la Galaxia. Hola a todos, mi nombre es Tamara López Gutiérrez. Tengo 10 años, voy en quinto grado. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un pollito en su huevito. Primero doblan la hoja a la mitad, desdoblada. De ahí la desdoblan. Después hacen este doblez. Queda así. Y después dibujan un círculo. De ahí lo desdoblan. Después le ponen unos piquitos así, como si se hubiera abierto el huevito. Ya que hemos terminado de dibujar los piquitos, vamos a empezar a dibujar el pollito. Después de haber dibujado el pollito, voy a empezar a remarcarlo con este plumón negro. Después de terminar de remarcarlo, lo voy a empezar a colorear con estos dos plumones. Y listo, ya hemos terminado el pollito. Si quieren le pueden agregar un fondo para que se vea mejor. Y así funciona esta manualidad. Y listo. Oigan, qué padre está la carta. Muchas gracias por haberla compartido con nosotros. Ya nos da una idea de cómo poder escribir una carta y entregarla de manera diferente. Y hablando de cosas diferentes, tenemos el gusto de poderles compartir el día de hoy y de tener una entrevista con la creadora, con la artista Leticia Avalad. ¿Cómo está? Bienvenida, profesor G.G. ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día. Muchas gracias. Qué bueno estar aquí con ustedes. Traje un poco de... Algunos muñecos para que vieran cómo hay distintas creaciones con distintos materiales. Y todo... Todos podemos tener estos materiales en nuestras casas. Entonces... Aquí estamos viendo algunas de tus creaciones, Leti, que me da mucho gusto poder platicar contigo. No sé si se alcanzan a ver ahí en la magia de la televisión, pero estos muñecos, ¿cómo surgen? Pues mira, estos muñecos surgen de estar fantaseando, de leer libros, de meterse en las historias que a uno le gustan. Por ejemplo, traigo aquí un par de muñecos que son de la historia interminable. Ah, es el libro de Michael Ende. Ese mero libro. Pero... Después hicieron una película, pero muy cortita. El libro tiene muchos episodios muy emocionantes, con personajes muy raros. Este... Y el niño Atreyu tiene que ir a buscar el antídoto para que la emperatriz infantil se recupere. Entonces, creo que es muy importante, este... Como en cada uno de nosotros, chicos y grandes, grandes y chicos, este... Tenemos en nuestra imaginación cosas y fantasías y cómo poderlas sacar a la realidad. Y una de las formas que se me ocurrió a mí, pues es con... Con trapos, con hilos, con estambres. Ajá. Y poder, este... Pasarnos un momento entretenidos. Mientras más, este... Practiquemos, mejores nos van a salir las cosas. Y, pues, quedan piezas únicas. Pero... Tienes un taller permanente. ¿Qué días o cómo está la cosa para quien esté interesado en conocer un poco más de esto? Eh... Nos pueden visitar en la Casa de la Cultura, los lunes y los jueves, de once de la mañana a una y media. Ahí estaremos creando nuestros propios muñecos. Eh... Nuestros muñecos más queridos de nuestro interior. Este... Todos tenemos un... Un algo que decir. Y entre todos nos podemos dar ideas. Y algo que comentaba Leticia, muy importante y que me encantó, fue que todos tenemos como un muñeco interno. Algo en nuestro ser que puede ser representado y con diversos materiales. De hecho, por aquí tengo una parejita y que también se hace con diferentes técnicas, ¿verdad? Claro. ¿Qué técnicas son las que más ocupas dentro del taller? ¿O depende mucho de quién asista y el creador? Depende mucho de la persona y sus gustos, pero puede ser desde un muñeco miniatura. Ajá. Este... Son retos que cada quien se pone. Cierto. Y me gusta mucho. Entonces eso es lo mágico del taller. Ajá. Y que tengamos lo que tengamos en la casa podemos crear. De hecho, esta es una malla, ¿eh? Este es como un muñequito como de una malla, un calcetín, un calcetín. Exactamente. Está genial. De un pantalón que ya no me queda. De repente... Le puedes hacer la ropita a tu muñeco. Lo pasas a través de tu laboratorio porque tienes por ahí un laboratorio de bolsillo. Claro. Como supe que venía a ver a un científico, yo no me quedé atrás y traje mi pequeño laboratorio. ¿Ese es tu laboratorio? De bolsillo. Aguja, hilo. Una tijerita. Tijerita. Y nada más. Y todo se puede transformar. Oye, Leti, y bueno, tengo conocimiento de que próximamente también en Coatepec va a haber un encuentro entre distintos creadores y creadoras de muñecos. Platícanos de eso. Claro que sí. Eso es de mucha alegría que en la zona, desde Jico hasta Jalapa, hubo el interés en varias personas y por muchos años lo están cultivando el hacer sus propios muñecos. Entonces los invito a que vengan a Coatepec del 6 al 17. Los dos fines de semana, 9 y 10, 16 y 17, estaremos ahí los propios creadores con nuestros muñecos para que nos puedan preguntar, acompañar, mirar nuestras creaciones y pues ojalá y queden fantaseando y motivados a querer llegar a sus casas a crearse algo. Muchísimas gracias, Leticia, por compartirnos esto tan maravilloso y también por invitarnos a la creatividad y a lograr cosas tan bonitas como esto que tenemos aquí en el set. Recuerden entonces en la Casa de la Cultura en Coatepec, ahí pueden encontrar. Vamos con este programa que el día de hoy pues seguimos con los invitados y tenemos una presentación, profesor Jeje, ¿qué tienen que ver? Ah, sí, lucha grecorromana. Así que vámonos del otro lado del estudio. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Los chicos del club, los chicos del club Pinar, Pinar del río de lucha grecorromana. Mi querido Diego, ¿qué te pareció esta exhibición? No, pues, estuvo increíble, ¿no, Nacho? ¡Genial! Y ellos hay que recordar que entrenan aquí en la ciudad de Jalapa bajo la instrucción y el orden, por supuesto, y el conocimiento del profesor cubano Alexis Pérez, a quien le mandamos un gran saludo y un abrazote. No pudo venir porque ahorita está dando clases, pero bueno, aquí están todos sus representados y primero hay que brindarle un fuerte aplauso a un seleccionado nacional de este deporte que es muy complejo llegar al seleccionado nacional, orgullosamente veracruzano y jalapeño y él es Alberto Hernández, ¿cómo estás? Bravo Muy bien, muy bien, emocionado por la invitación, te agradezco mucho y bueno, aquí nos encontramos De acuerdo, ya sabes que el Club de la Galaxia es tu casa y de este lado está Laura, ¿cómo estás Laura? Bienvenida Bravo, también un aplauso para Laura Gracias, gracias Muy bien, pues Diego te tiene preparado un par de preguntas ¿Estás listo? Sí, claro que sí Primera pregunta, ¿desde qué edad se puede empezar a practicar? ¿Desde qué edad? Bueno aquí en el país hay equipos, por ejemplo Nuevo León Jalisco, empiezan a entrenar desde los 8, 6 años desde esa edad ya pueden empezar a practicar este deporte igual aquí en Veracruz desde esa edad tanto mujeres como hombres pueden empezar a practicar el deporte O sea, sí puedes empezar a practicar como desde muy joven ¿no? Así es Sí, pues en realidad entre más joven entras a este deporte pues muchas más cualidades desarrollas en el transcurso de los años que van pasando Sí, práctica y a eso viene la segunda pregunta que sería ¿Cuál es el proceso de entrenamiento antes de una competencia y qué comen en el proceso? ¿Cómo se alimentan? Oh ya, interesante bueno, el proceso de antes de una competencia pues prácticamente haces a un lado ciertas cosas por ejemplo en mi caso pues hago a un lado mi trabajo pido ahí mi descanso mi descansito para dedicarme al 100% pues afortunadamente también si puedes hacer un poco a un lado lo que es este la escuela un poquito nada más no es necesario si se puede sino a seguir cumpliendo porque bueno a fin de cuentas el deporte y la educación pues van van prácticamente de la mano para dedicarte al 100% ¿sí? una vez que te deshaces de bueno yo en lo personal una vez que hago a un lado mi trabajo y me dan mis vacaciones por decirlo así pues me quito mucho estrés para dedicarme y estar 100% concentrado para mi competencia y bueno el régimen alimenticio pues nosotros tenemos o bueno tengo a mi nutrióloga ella es la que se encarga de estarme checando cada semana cada semana ¿por qué? porque es un deporte en el cual hay que cumplir una hay que hay que cumplir una un régimen un régimen claro una categoría ¿no? también un peso ¿cuál es tu categoría? ¿qué peso estás? bueno yo lucho en 63 kilos adulto y pues bueno ahorita ya venga pues se necesita de mucho compromiso y hablando de compromiso imagínese concatenar dos actividades como el entrenamiento de todos los días dos o tres veces al día en ocasiones en etapa de choque y le vamos a preguntar a Laura ¿cómo estás? oye primero ¿en qué año vas? primero ¿en qué año vas? ¿de acuerdo? ¿cuántos años tienes? ¿qué categoría estás? ¿y cómo le hiciste para llegar a esa medalla? son muchas preguntas ¿verdad? sí voy en cuarto semestre de preparatoria este tengo 16 años y estoy en el peso de 49 en cadete oye platícame ¿cómo fue esta última competencia? ¿y qué tan complejo fue el hecho de trabajar? porque no solamente es llego a la competencia y gano sino que sabemos que hay muchísimo trabajo detrás de todo esto que al final se refleja en una medalla que ahorita nos van a estar enseñando la medalla porque ahí la traen platícame toda esta parte pues este es compromiso conmigo misma y con los demás ¿verdad? porque pues somos un equipo y no hay que quedar mal con todos entonces pues fue mucha disciplina contra la educación el deporte y la escuela porque tampoco no podemos dejar la escuela ¿verdad? este pues fue mucha constancia y dar todo en cada entrenamiento porque sabemos que una medalla pues ¿quién no la quiere? ¿verdad? claro por supuesto todos queremos un premio una medalla llegar a esta palabra del éxito el triunfo lo que usted quiera pero se necesita de mucho trabajo y compromiso y hablando de compromiso sabemos que particularmente la lucha grecorromana o olímpica en este caso que se divide en dos estilos libre y grecorromano es muy demandante en cuanto a tiempo ¿cuántas horas entrenan ustedes al día por ejemplo en etapa de choque? pues mínimo son dos horas ¿mínimo? mínimo o sea como que lo tranquis porque a veces nos ponen hasta tres, tres y media entonces sí ¿tres y media? ¡wow! mi querido Diego ¿qué opinas de todo esto? ¿tres horas y media entrenando al día? no pues tres horas para este deporte si te lo propones si quieres la medalla sí pero así de normal yo lo veo increíble ¿no? sí hay que dedicarle muchísimo tiempo y se necesita concentrarse disciplina y todo esto pues Beto fue muy complejo llegar a la selección nacional pero finalmente lo logras es un objetivo que tú te habías trazado desde hace muchos años ahora ¿qué sigue para ti como seleccionado nacional? bueno pues como tú dices fue un proceso muy grande la verdad muy grande es complejo hacía muchos años que no estaba un veracruzano en la selección nacional si no mal recuerdo hace 16 años entonces pues ya desde hace 16 años wow creo que este logro merece otro aplauso 16 años y el club Pinar del Río el profesor Alexis Pérez ha aportado muchos elementos a la selección nacional y ha sido campeón o mantuvo a Veracruz por más de 10 años como campeón en la Olimpiada Nacional así es así es mantuvo 10 años esa medalla constantemente año tras año la verdad pues como todo ahora estamos contentos porque llegamos a la selección nacional fue muy difícil porque sí sí lo confieso fue muy difícil mucha dedicación como dice mi compañera mucho sacrificio pero aquí estamos y ahora estamos nada más esperando ahora sí que la señal el llamado como lo quieran llamar para el campeonato Panamericano que es en Acapulco ahorita en mayo entonces estamos en espera de y también en espera de pues si se va a hacer una concentración para dicha competencia de acuerdo muy contentos por supuesto se les nota contentos emocionados y también nerviosos por los retos que vienen para ustedes de parte del Club de la Galaxia pues les deseamos todo el éxito del mundo por supuesto y aquí es su casa y más adelante vamos a seguir platicando otro poquito porque saben que nos van a dar otra exhibición así que pongan atención allá en casita mi querido Diego es muy importante no tirar la basura y reciclarla sí es muy importante así que mandamos a esta cápsula de la reciclación pero antes vamos con Jeje y Liz que están preparados también con parte del tema ¿te parece? pues vamos con ellos a la sala oigan qué padre verdad la presentación muy padre la lucha grecorromana y estos chicos y chicas ya desde muy pequeños pues aprendiendo este deporte y además con una experiencia una preparación disciplina y ustedes pues encantados yo lo sé si quieren participar si quieren también ser parte de este tipo de deporte ya saben en redes sociales los pueden contactar y pueden quedarse porque me parece que todavía va a haber otra participación así es pero ya nos anticipaban que tenemos una cápsula bien interesante sobre la importancia de no tirar basura en los parques así que si les parece vamos a verla vamos salir a jugar en el parque es muy divertido y más y después de eso nos compran golosinas me encanta salir al parque y tomar mi juguito voy a jugar en los juegos y voy a dejar la basura en la banca total nadie se va a dar cuenta es importante que cuando juguemos en un parque siempre tiremos la basura en el lugar que corresponde como es el bote de la basura me da mucha fiojera recogería basura y si mejor hago como que yo no hice nada debemos tratar a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros limpiar los espacios en los que estuvimos demuestra el respeto hacia los demás ni modo a limpiar la banca de basura a mi no me gustaría que a mi mamá ya hicieran lo mismo mejor limpio la banca una vez más una niña feliz de haber hecho lo correcto no hay que tirar basura hay que cuidar muchísimo los residuos hay que reciclar y hay que muy importante pues guardarnos la basura en nuestra bolsita si es que estamos en la calle en el parque y llegar y tirarla en nuestra casa así es es muy importante debemos cuidar nuestros parques son nuestros espacios de convivencia de recreación entonces tenemos también una responsabilidad como usuarios de estos espacios ¿verdad Diego? si claro entonces amigos recuerden recuerden por favor pues no tirar basura agarren la basura si no hay bote que les cuesta ir al bote si si no hay bote pues la guardan te la llevas a tu casa ajá una bolsita de galletas la metes en tu bolsa te la llevas a casa y la tiras y luego luego si hay un bote de basura puedes claro claro que les cuesta a todos nos cuesta los deportes y todo pero tirarle la basura al bote no cuesta nada así que tírenla tírenla oye mi querida Liz jeje Dieguito y además no tenemos que verlo como una obligación sino como una actividad que además nos enriquece nos engrandece y como un gran ejemplo que tú le pones al resto de tu grupo de tu comunidad a tus vecinos oigan y hablando de actividades que nos enriquecen y engrandecen tenemos aquí campeones de lucha que me da mucho gusto burro campeón sus medallas que maravilla oigan felicidades por todo el desempeño que han tenido porque son horas de entrenamiento estuvo padrísima la entrevista muchas felicidades y algo más nos iban a mostrar así es miren aquí este pues la butarga así le dicen en el deporte que practicamos sencillito el de la selección nacional la selección nacional tiene mi nombre a ver si quieres tallera a ver es el uniforme que portamos nosotros al momento de competir esto después ya sería todo están muy padres una joya vamos a preguntarle acá a mi querida Elisa nuestro amigo ¿cómo te llamas? Giovanni Giovanni acércate al micrófono por favor Giovanni ¿qué se siente ganarse una medalla? el momento en el que te la están colocando y dicen seleccionado de Veracruz Giovanni primer lugar no pues al principio es una emoción muy grande y pues sientes que todo el trabajo que hiciste atrás valió la pena además te sientes muy nervioso y además pero no te la crees básicamente muy bien oigan pues ya el tiempo nos está comiendo ya estamos a punto de irnos les agradecemos de haber estado con nosotros aquí en el club de Veracruz adiós gracias nos vemos el miércoles bye gracias